gracias a dios ya terminamos la faena viejo éche en la mochila de lomo cierre la sobre el goma y el huevo lleva a llevar eso pero que se lo ponga aquí ve para atrás que se lo pongan allí mi cuervo viejo? mío? va a mandar por tú dale pues tu vas a la culpa temen que vay a trabajar va y yo le pensí se va la volando para alustarla solo bailando palo vámonos pues así bate si 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 nos mojamos si 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 bien trabajador si 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 nos si si ¿Están secos? ¿De qué? De el canal Si va De cierto que está lindo De cálculo los cortones y ya los dejaron ¿Quedaron parados? No, no, no Prefiero como tu tierra Si se ve que están secos ¿Verdad? 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 ¿Ya bajas hambre? Un poquito Un poquito A ver que nos tienen preparado el almuerzo en la calle Ojalá Nomás llegamos, nos echamos la bañadita Luego almorzar Vamos Los… … … Y ya está. 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 Y ya está.